Música Amigos, estamos con el presidente de Granada, el doctor Juan Manuel Bladet con el trofeo que le van a entregar al equipo campeón entre unos minutos Doctor, felicidades, que gran ambiente, que gran final estamos teniendo ¿Cómo lo siente aquí en la Ciudad de México? Excelente, es algo que esta bonita afición del politécnico y del fútbol americano en general creo yo que se lo merece Excelente juego, excelente día, excelente marco para todos Un balance rápido de la temporada, ¿cómo estuvo en la cuestión de organización? Porque ha sido creo que un éxito en general La verdad no soy yo la persona que tiene que decir que fue una bonita o una mala temporada Pero si me pides mi opinión, creo yo que fue una excelente temporada en todos los aspectos Creo que además muy buenas entradas en los estadios, ahorita lo estamos viendo Tuvieron que abrir otras ondas en el estadio Las cabeceras que normalmente bloquean Yo creo que hay gente afuera esperando entrar Sí, digo es que la verdad es una fiesta Ustedes quería una lástima que habiendo lugar adentro que se queden afuera Qué bueno que abrieron esa zona Sí, afortunadamente ¿Quién va a ganar, Doctor? Pues mira, al politécnico con toda seguridad Está muy parejo, si me preguntas quién es mi favorito Yo me inclino por Águilas Blancas A pesar de que mucha gente dice que es un equipo más completo Burros Blancos Me ha gustado mucho la defensa de Águilas Blancas Platícanos un poquito del trofeo, cuánto pesa La verdad no sé los datos técnicos Pero es un nuevo diseño de trofeos que queremos institucionalizar Para que todos los trofeos que entreguemos en la UNEFA Sean iguales y nada más varíe el tamaño dependiendo de la categoría Está hermoso, felicidades, Doctor Y lo vemos al final del partido cuando entregue esto al equipo campeón Muchas gracias, Ilda Muchísimas gracias, al contrario, muchísimas gracias Gracias, Ilda